En la rueda de prensa de esta mañana, Barquero aseguraba que el Gobierno municipal no es capaz de sacar adelante la gestión económica del Consejo. En el Pleno Extraordinario del pasado jueves, la concelleira de Benestar Social reclamaba que se aprobara la modificación de crédito para no perder la subvención de más de 700.000 euros. Y del mismo modo, culpaba a la oposición de no haberlos apoyado antes. Y el día siguiente, en el Pleno Ordinario, Ana Morenze informaba de que hay 7 millones de euros en facturas pendientes de pago con un retraso de 112 días. El Gobierno del Partido Popular tiene que dar a cara ante la ciudadanía. Tiene que dejarse de escurrir el bulto. Tiene que dejarse de fusir corriendo cada vez que hay un problema en esta casa. E nos entendemos que é urgente que se faga unha auditoría da gestión económica do Consello. Repito, é urgente que se faga unha auditoría da gestión económica do Consello. E a partir es de ahí que se fixe un plan corrector. Además, en el informe del Interventor Municipal queda reflejado que en el ejercicio anterior referente a 2017, el Consello superou el techo de gasto en 3 millones de euros. E recalco, non se trata de auditar as contas. As contas están ben feitas, as contas están ahí. O que se trate de auditar a gestión, porque o problema do Consello está na gestión económica.